y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame, sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y esperará que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido un mujeriego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Vamos a la práctica, no seas timida Quiero conocerte en la intimidad Hagámoslo muy lento despacio Con tu caricia quiero llegar al espacio Soy tu sugar daddy y tú eres mi mami Por toda la vista sonaremos un safari Ego exótico, erótico Prometo va a ser magnífico Y vámonos de fuga Donde nadie nos vea Y nos vamos por un mitad Que es la tierra bonita Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Oye Silvestre En Valladopar nos tomamos un whisky Pero en Medallos nos tomamos un guaro Vámonos de fuga Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Y para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Una y otra vez ¡Vamos!